Bueno, buenas tardes, aquí una vez más FFU. En esta ocasión os voy a dejar otra batalla contra Pokémon Seek, ya que él me pidió una revancha. Así que comencemos el enfrentamiento 3 contra 3, en el que tuve muy mala suerte. Malísima suerte. Bien, aquí la revancha contra Pokémon Seek, y él empieza con su Alakazam. Y yo con mi Magmortar. Aquí Magmortar fue más rápido, gracias a la garra rápida. Iba a atacar con Onda Igna, pero Pokémon Seek cambió a su Alakazam por Apsorus, Shiny. Y bueno. Yo uso Onda Igna, pero la bat tiene falla. Así que cambio a Magmortar por Milotic Shiny. Y su Apsorus Shiny me usa un terremoto. Que me deja a Milotic con casi la mitad de vida. Casi, sí. Ahí se me activa la llama cero. Y Apsorus me remata a Milotic con un enfado. Y bueno, me quedan dos y hay tres. Y yo saco a mi Espeon. Y aquí no me imaginé que Swaxorus fuera más rápido que mi Espeon. No me lo esperaba. Y me usa otro enfado. Y... Me remata a Espeon. Y bueno, mi último Pokémon Magmortar. Aquí le voy a usar un Rayo Confuso. Pero obviamente Apsorus iba a ser más rápido. Y aquí con enfado... Me remata también a Magmortar. Y bueno, eso fue todo. La verdad es que tuve muy mala suerte en este combate. Así que... Tendré que buscarme a un Pokémon que sea capaz de detener a Apsorus. No sé cuál. Ya veré yo. Así que ya nos veremos en el próximo combate. Adiós.